Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque La paciencia del misionero Hoy 24 de Enero recordamos a San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia El padre Francisco de Sales, conocido por su calma imperturbable, fue enviado a la región de Chablays, en Suíza Terreno difícil para el famoso y manso predicador La gran mayoría se había adherido a la nueva religión protestante Además de fanáticos, eran rudos con él Como nada o casi nada había conseguido en las ciudades, se arriesgó a ir a los poblados y a las aldeas No fue mejor, cuantos le echaban las puertas en la cara ¿Qué hacía en este caso? Tiraba hojas por debajo de las puertas Folletos que escribía él mismo Resumiendo en ello las principales verdades de la fe católica En cierta ocasión, en plena noche, la lluvia torrencial tomó al intrépido misionero en la calle Tuvo que pegarse a la pared de una casa que tenía el tejado saliente En otra ocasión, nadie quiso recibir al sacerdote A pesar de ser una noche fría con nieve Su creatividad entró a funcionar Si las casas se le cerraban, le quedaba el horno del pan Allá en el huerto, todavía caliente de la última hornada Pasó allí dentro la noche Tanta perseverancia y tenacidad Tenían que dar resultado Comenzaron a aparecer los frutos Brotaron las conversiones Aquí y allá como hongos Nos dice la palabra de Dios en Mateo 10 Vayan, proclamen que el reino de los cielos está cerca Juren a los enfermos Resuciten a los muertos Purifiquen los leprosos Expulsen demonios Lo que gratis recibieron, denlo gratis No se preocupen en llevar oro, plata En sus alforjas, para el camino Ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón Porque el obrero merece su sustento San Francisco de Sales Bendice a todos los misioneros